En la próxima emisión de Testigo Directo. Mucho gusto. Entre abrazos y lágrimas, un ex secuestrado por las FARC, que fue mantenido durante 12 años en cautiverio, conoce a la mujer que lo cautivó con su voz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Hablar por Hablar. Yo soy Patricia Pardo. Expandilleros y mujeres cabeza de familia desafían en las noches el peligro. Y a las autoridades, ellos se hacen llamar los Monster Stumbag. Un médico se inventó la cura contra la indolencia en los colombianos. La terapia la aplicó en él mismo, con alfileres. No se pierda estos reportajes en Testigo Directo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!